Hola, ¿estás bien? Sí, estoy ahí para que emite toda la logística. Se está generando en torno a este premio, por supuesto. ¿Ya se han hecho? Ya se están teniendo las últimas reuniones, meses de trabajo ahí para coordinarnos. Se le hicieron algunas peticiones, principalmente sobre el tema de estacionamiento. No se tenían contemplado como tal área, y bueno, esa ha sido la petición que tenemos nosotros para que se pueda contemplar estacionamiento y que no se pueden contemplar estacionamiento. ¿Cuántas personas van a levantar en ese espacio? De acuerdo al proyecto que nos presentaron, se estima que estarán llegando 60.000 asistentes, prácticamente en dos días, 30.000 personas por día. Y bueno, pues sí, será un evento muy grande y una herramienta muy importante para nosotros. ¿Y este espacio sí tiene la capacidad para recibir?